Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Manchester United Continuamos, la temporada con el equipo Mancuniano Y bueno, pues en el episodio anterior, bueno, todas sus cositas, ¿no? Galeamos a la Juve y perdimos contra el Leicester Pero bueno, fue una derrota, fue una derrota injusta Hablando claro, fue una derrota injusta Un partido que no tendríamos que haber perdido, pero que perdimos Vamos a intentar hoy continuar con la temporada Y vamos a intentar levantar ya el vuelo, enganchar varias victorias consecutivas Creo que estaría realmente bien Nos vienen ahora cuatro partidos antes del próximo parón de selecciones Son Derby County, el Acrabado Cup, Brentford, Brujas en la Champions Y Arsenal en la Premier League Antes de ese doble enfrentamiento, Rumanía-Polonia De clasificación para la Eurocopa Vamos a ver qué tal se nos da, pero lo primero Lo primero es lo primero, es la Copa Y es el momento de los suplentes, tío Vamos a ver por fin ya a los suplentes aquí Y a todos juntos en acción Voy a ponerlos prácticamente a todos Voy a coger, dirigiendo el equipo Y voy a empezar aquí a cambiarlos a todos prácticamente Henderson en la portería Fofana Dalot Raiz por aquí Donny Van de Beek Anthony Martial Edison Cavani Sí que voy a cambiarlos a todos Axel Tuanzebe ¿Es Axel? Me acabo de tirar un triple, pero creo que sí, que es Axel Creo que sí La izquierda, Brandon Williams Brandon Williams es diestro Pero bueno, es el lateral que tenemos en plantilla Y va a jugar de lateral izquierdo Y ya está Y no hay más historia Diablo, la derecha Y con esto 11 suplente al completo ¿Con esto podemos ganar a Trevi County? Entiendo yo que sí Que de sobra Por si acaso no Rashford convocado Rashford convocado Rashford, Sancho y Bruno Sí, creo que pueden ser 3 buenos convocados Por si acaso esto se complica Me voy a llevar también a Mechbury Me voy a llevar a Cristóbal Grande Y a quién me podría llevar Levitt tenía buena pinta también Venga, me voy a llevar a Levitt ¿Vale? A 3 canteranos Vale, me llevo a 3 canteranos y 3 titulares Y dependiendo de cómo vaya el partido Pues saldrán unos u otros Chicos, creo que estamos listos Preparados Para este partido Que se nos viene Incluso Nada, nada, nada Nada, da igual Podría haber metido la inscripción A Levitt en lugar de a Mechbury Pero bueno, da igual Vamos al lío Manchester United Derby County, chicos En la Carabao Cup No debe liarse Por favor, no debe liarse Mis suplentes Espero que hagan un buen partido Que se ganen más minutos Y que lo pasemos bien Vale, un suelto en el área Después de un rebote Y Martial Y hace el 1-0 Bueno, aquí la pared de Cavani Con Donny Van de Beek 2-0 Adiós, qué golazo Ahora ha marcado Van de Beek 3-0 Debía ser un partido fácil Y tranquilo para los suplentes En el que se divirtiesen Y así está haciendo Qué golazo de Paneira El primer palo Con ese disparo 4-0 Paneira Que estaba ahí libre de marca Se lo ha dejado Martial Y no sé qué ha hecho el portero Que ha tocado El tiro acaba de entrar 5-0 Qué buena jugada Paneira Dejadita para Levitt De cara a Mechbury Que hace el 6-0 Justo antes De acabar el partido Estamos ya en el minuto 90, chicos Buen partido Partido tranquilo Partido cómodo Partido de que los suplentes Se luzcan Partido de que debuten Incluso Aníbal Cristóbal Grande Levitt Paneira ha marcado su bolito Nada, hemos estado muy bien, tío Muy bien Gran partido 6-0 Y sin despeinarnos Bien defendiendo Bien atacando Muy bien, tío Muy bien Esto es lo que tendría que haber pasado El año pasado En la primera ronda de Carabao Cup Y no, no pasó Pasó que nos eliminó el knowledge Pero bueno Esta vez avanzamos En la primera ronda Y espero que me sigan tocando Equipos de este nivel Para que yo pueda hacer Rotaciones a la bestia Y mis suplentes Oye, pues sigan ahí Con su confianza Bien El Blackboard Rovers Es un rival de ese estilo Me encanta Bien Ya no es que me toquen Rivales fáciles, tío A ver, si queremos ganar En la competición Al final En las últimas rondas Van a tocar rivales gordos Pero si en esta primera Van tocando rivales así Más asequibles Nos permite Que nuestros suplentes Se luzcan un poquito Partido contra el Brentford Los titulares vienen todos De descansar Vamos a ver el calendario De todas formas Porque creo que después Hay Champions Sábado o martes Yo creo que descansan bien Los titulares Yo creo que descansan bien De un partido para otro Así que simulación rápida Y para adelante Para adelante Brentford Manchester United Bien Bien, 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 bien 0-3 Rashford Luxo Y Rashford Bueno, Rashford Va a ser el máximo goleador Del equipo esta temporada Seguro Y habrá que ver Si se mete incluso La lucha por el Pichichi En la Premier League Cosita por aquí Vale, vamos a ver Desarrollo Juan Bisacca Ha subido 88 de media ya Puf 88 de media, tío Vale El que más rápido le sube Es el que tiene ahora mismo puesto ¿No? Sí Lateral defensivo Muy bien Siguiente Hace un momento No aparecían aquí Tres jugadores ¿Qué? Ahí aparecían Tres jugadores ¿Verdad? Bueno Igual Igual Ha sido imaginado A ver ¿Crees que en tu equipo Podrá lograr otra victoria? Eh Sí, hombre A Brujas Tenemos que ganarle El Brujas es el próximo rival Darle minutos a jugadores Que no suelen estar en el once inicial No, es la Champions No, no, no No te puedes confiar aquí mucho ¿Cuál es tu reacción? De un estado de forma tan irregular Hombre, tan irregular Lo del Leicester fue un accidente Porque yo creo que Como mínimo Tendríamos que haber empatado el partido Y después Es que hemos pinchado Contra el West Ham También un gran equipo Y contra el Tottenham Es que no No estamos pinchando aquí Contra el Derby County Estamos pinchando contra equipos Que son de los más fuertes de la liga No estamos para que aquí Vengan a decirnos tonterías Los de la prensa, eh No estamos No estamos para eso, eh No estamos para eso Bueno, el equipo Uf El equipo está Está cansadete, eh Ahí Hay un poquito de cansancio Pensaba yo que iban a llegar mejor Igualmente no voy a cambiar a nadie No voy a cambiar a nadie A pesar del cansancio Pero Hombre, al descanso O al 60 Habrá que ir mirando Y ya para el próximo partido Veremos quién puede Quedarse fuera Y quién puede ir descansando un poquito Pero ahora contra el Brujas Tenemos que ir con todo Tenemos que ganar el partido Tenemos que sumar 6 de 6 En este inicio de Champions Así que A ganar Uy, que estás buena Uy, que estás buena Se la ha llevado Gringo Díaz el primero Joder, Gringo Luxo, el centro Y Rashford 0-2 Uuuh, Castells ¿Dónde ibas? Centro de Brujas Y Castells Que ha salido por uvas Bueno Es que Estaba yendo todo muy bien Hasta que Castells Ha decidido pegar una cantada tremenda El Brujas Ha tirado una vez Ha sido esa Y bueno Está un gol Estamos ganando Seguimos ganando partido Pero Estaría bien un tercero Para meter ahí Un poquito de distancia Qué buena combinación Y otro gol De Mason Greenwood A pase de Rashford Uy, está buena Viene Rashford Rashford Se la regala A Mason Greenwood Hat-trick El joven inglés El Brujas Está roto Viene Rashford Salvo a Piñadet Pero no ha podido salvar Los cuatro goles Que le ha caído el Brujas 3 de Greenwood 1 de Marcus Rashford Hat-trick de Rashford Contra la Juve Hat-trick de Greenwood Contra el Brujas Gran comienzo Gran comienzo De los dos En esta UEFA Champions League Nadie se acuerda ahora De Cristiano Ronaldo Nadie 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 se acuerda de Cristiano Nadie Mira Rashford Rashford está ahí Asomando con los pichichis De la Premier 6 goles 6 también Raúl Jiménez 7 Jamie Vardy Está ahí Está ahí asomando Rashford Está ahí asomando Rashford Chicos Tenemos partido ahora Contra el Arsenal Estamos en la cuarta posición 10 puntos sumamos No No es que estemos haciendo una gran temporada Me he sacado todo lo mismo el Ester No es que estemos haciendo una grandísima temporada Ni mucho menos Aquí vamos a poner esto en 80 Y ¿Qué? Aquí no hay nadie que haya destacado muchísimo como para meterlo ¿No? Ahí al principio creo que Que todo va a seguir igual Una convocatoria más Sí Una convocatoria más Seguiremos con los mismos Es que de un mes para otro De un mes para otro Es que la próxima ni siquiera voy a mirar Tío De un mes para otro no Es que no puedo dar cambio Mira aquí están todos los ingleses Juan Misaka Sogringwood Sancho Henderson Rashford Rice Con Bélgica Castells Pogba con Francia Bruno con Portugal Van de Beek Países Bajos Marquinhos con Brasil Ahí están nuestros Internacionales Pues hay partido contra el Arsenal Y el Arsenal Queridos amigos Tengo que decir que No es equipo europeo Y así que Pasando de Pasando de El equipo europeo No hay nada que Que ver en visual Lo vamos a hacer en simulación rápida Esto es un problema Probablemente Probablemente Pero Oye es lo que toca Las reglas que pusimos eran esas Porque es que si no Hacemos 38 partidos de simulación visual Por temporada Y tampoco es eso Porque si no se alarga muchísimo la temporada Así que nada Arsenal Pues no A ver El Arsenal Pues es lo que es El Arsenal es lo que es Y Y siendo lo que es Seguramente va a jodernos Vale Va a joder De hecho mira Vamos a hacer un repaso Si queréis a los equipos Que están en competiciones europeas Porque igual Hay alguno Que yo no tengo aquí apuntado Que haya ganado alguna competición Europea Y que por tanto Este clasificado para Aunque no haya clasificado Formato Liga En principio En Champions Están City, Liverpool, United Y Tottenham Vale Vamos a echar un vistazo Está Tottenham ahí Está Liverpool Estamos nosotros Y Ahí está el City Vale No hay ningún inglés más No hay No hay ningún equipo inglés más Aparte de De los cuatro que han clasificado Vía Liga En Europa League Deberían estar Chelsea y Leicester Está Leicester aquí Está Chelsea Y Vamos a echar un vistazo A ver si hay algún inglés más Que no debería No hay ningún inglés más El Madrid En Europa League ¿Qué es esto? ¿Qué hace Madrid En Europa League? Madre mía Bueno En la Conference League Debería estar El Oswald 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 Que debería ser el único equipo inglés Ahí está Los Wolves Y no hay ningún equipo inglés más ¿Verdad? Nada No hay nadie más Vale Lo confirmamos ¿Vale? Por si algún equipo inglés Había ganado competiciones europeas Que no No Y si la ganó No ha influido En el tema clasificatorio Vale El Arsenal El equipo Físicamente Bien Bien ahora un parán de selecciones El Arsenal Es equipo tocho No voy a hacer cambios Lo vemos ahí El Arsenal Ojan Odegaard Saka Por ahí Bueno Tienen un gran equipo El Arsenal Y en Old Trafford Chicos Manchester United Arsenal No sé qué esperar De este partido Pues seguramente Lo que esperaba Era un empate Sí Sí Probablemente Un empate Sí Ha marcado Sancho Para nosotros Ha movillado Para el Arsenal Hemos Creado nosotros Un poco más De oportunidades de gol El juego decidió Que el resultado Debe ser un empate Pues un empate Pues un empate Hijo mío Pues un empate ¿Me jode? Sí Me jode Sí 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 me jode Sí me jode Dylan Levy ¿Qué hable ahí? Quítame la opción de compra He puesto un año Bueno Después cuando venga La de un año Negociaré Para que sea corta Vale Volvemos ahora A la selección inglesa Chicos Después del parón De septiembre Ahora viene el octubre Queda todavía el de noviembre En fin Y el Leicester Se quiere llevar a Diallo No En principio no Porque Diallo Bueno Pues es el sexto atacante Es verdad Que es el sexto No es de los principales Pero yo creo que Le vamos a ir dando minutos Muerta por Bernard Oye ¿Qué pasa ahora En el mes de octubre? Tío Nada más empezar el mes de octubre Un montón de ofertas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiere llevarse a Bernard Dos y medio Dos seiscientos ofrece Dice ahí que pida hasta tres cien Voy a pedir tres Pido tres Entre dos setecientos cincuenta y tres Entiendo que van a pagarlo ¿Me dejáis ofertas? Bueno A ver ¿Me dejáis ofertas? Es que las ofertas están bien Lo que pasa es que No es el momento de las ofertas El momento de las ofertas Era el mercado Anterior No ahora De repente En los primeros días de octubre Estas cosas súper random Tío E-Sports E-Sports A ver ¿Quién es el que se ha llevado Premio a jugador de mes? A ver ¿Es Rashford? Sí, es Rashford ¿Me sorprende? No No, no me sorprende ¿Dan datos aquí de De lo que ha hecho Rashford en este mes? ¿Hay datos? ¿Me dais ¿Me dais datos? O simplemente Rashford y ya está ¿No? Se lo ha llevado Rashford y ya está ¿Quién está más nominado? Madison Blasic Y Havertz Bueno Bueno, vale Vale Pues entiendo que Rashford Ha hecho un gran mes Ha marcado seis goles en Premier No sé si la mayoría de esos goles seguramente en este mes Vale Y ahora chicos Partido contra Rumanía Simulación visual Porque tenemos que ganar estos partidos clasificatorios Con la selección inglesa Eh Vamos con esto Estos son los mejores Sí Estos son los mejores Y para el segundo partido pues haremos cambios como Como ocurrió en el anterior parón Eh En el anterior parón Rumanía y Inglaterra A ganar otro partido más O sumar nueve de nueve Ah Muy bien Ahora la primera que llega a Rumanía Marca Pascano En esa jugada Estaban tapando en el tiro Yo no sé cómo lo ha sacado Vamos Ahí la pared de Sancho Con Harry Kane Y empatamos Pero ahora Empate a uno Bueno Es que la de Rumanía Lo de Rumanía ha sido un poco de suerte Y nosotros Estamos fallando los pases Tío Estamos llegando ahí a zona de remate A zona del área Y estamos fallando ese último pase Para conseguir Encontrar una buena posición de disparo Pero vamos que Tenemos que marcar otro Tenemos que marcar otro y ganar Oh y al palo de Sancho Y el rechace lo saca la defensa Ahí está Sancho con Harry Kane 1-2 No hagamos el tonto Y mantengamos la victoria Esta Qué bien Kane Qué bien Kane La dejadita para Bissomound 1-3 Qué bien Kane ahora otra vez Madre mía Harry Kane Repartiendo asistencias Y al final va a ser una goleada de todo 1-4 ha marcado Phil Foden Y con esto Pues ahora Se va a acabar el partido Otra goleada más Sí Otra goleada más En esta fase de grupos 11 tiros 9 oportunidades de gol Y el gol que ha metido Rumanía Que bueno De aquella manera De aquella manera De mercado Pues 3-3 chicos 9-9 Vamos Cerrando la clasificación No sé cómo irán el resto de equipos El resto de selecciones Gales Que está en segunda posición Suma 4 Polonia tiene un partido menos Suma 3 Y precisamente a Polonia Nos enfrentamos ahora Pues ganar a Polonia Le saco ya 6 a Polonia Si gano le meto 9 A Gales ya le saco 5 Buena pinta Tiene buena pinta Tiene buena pinta Vale vamos a ver las cositas Levit 2 años Como que 2 años Como que 2 años Yo había negociado esto Para quitarle la cesión Y le había puesto un año Creo ¿no? Para quitarle la opción de compra Perdón Y ponerle un año Voy a negociarlo Para que sea una cesión corta Si no una cesión corta No me interesa Corta Corto plazo ¿Te interesa? ¿No te interesa? Sí, sí, no interesa Vale pues mira Ya que le interesa Pues si sacamos Un poquito aquí de dinero Madre mía Esto va bugueadísimo Va petadísimo esto tío Petadísimo por favor Va petadísimo Va petadísimo eh No es el vídeo No es nada raro No, no Es el juego Venga da igual 50-50 Venga 50-50 Cesión de corto plazo Hasta final de temporada Y lo de Bernard Pagan 2-800 Casi que te acepto Los 2-800 Pero te voy a pedir 3 A ver si cuela No guardo la partida Ni nada Te pido 3 Que veo que no sube Le acepto los 2-800 Vale, ahora parece Que va un poquito mejor Dejo la cesión Se ha rayado muchísimo A ver Miramos oferta 3 Bueno ya está Pues 3 millones por Bernard Que ahora solo falta Que acepte irse Cobra 14.000 Podrá pagarle 14.000 El Bormov Si no Si no Espero que si Ah vale que si Vale Eso listo Vámonos a partir A un drag a Polonia Segundo y último De este parón De selecciones Lo dicho Le saco 6 Si gano le sacaré 9 Y 9 a Polonia 5 a Gales Muy buena pinta Tendría muy buena pinta ya Esta fase de grupos Vamos a ver el equipo A ver Juegan contra centrales Simplemente lo comento como dato Juegan contra centrales Pero no No tenemos por qué significar nada Dejamos a Kane Como Si es que creo que voy a dejar a Kane Para este partido Si creo que si Lo que voy a hacer es poner a Gringo En la derecha Pero voy a dejar a Kane Delante de los centros Y Yo creo que así Yo creo que así vamos bien Podría poner a The Clan Rise En lugar de Henderson Si A ver Así los atributos Un poquito físico igual Un poquito mejor defensivamente Rise Más ritmo Un poquito más Bastante menos tiro Bastante menos pase Y un poco menos de regate Vamos a poner a Rise Y vamos a poner la instrucción De quedarse atrás Vale Vamos a poner la instrucción De quedarse atrás Y así que Luxao Tenga más Más opciones para subir Y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Pues nada Vamos al lío Partido contra Polonia Y a ganar A ganar a Polonia Tío En Wembley Cuarta jornada De esta fase de grupos De momento Descanso Sin goles Hemos llegado Pero tampoco Nada clarísimo Confiemos a la segunda parte La de antes ha sido Realmente buena Pues eh Ha habido un rebote ahí Le ha caído el balón Alessandra Arnold Lo hace primero Por fin No me lo puedo creer No ha llegado a tapar Ese disparo Joe Gómez Ni el disparo Ni el pase Marca Polonia Ojo que estás buena Ahí está el pase De Phil Fog Para Rashford 2 a 1 Pues ha acabado el partido Victoria por la mínima Polonia Polonia ha tenido dos Polonia ha tenido dos Se ha marcado una De hecho ni siquiera Recuerdo la primera Y nosotros hemos llegado No hemos tenido tampoco Ocasiones clarísimas Pero bueno Son merecedores Ganadores De este partido Que ha acabado 2 a 1 Otra victoria más Y la fase de clasificación Que ya pinta Realmente bien Vale Pues eso es La selección inglesa Nos queda todavía Otro parón El de noviembre Una pereza increíble Esto de los parones De selecciones ¿Cuánto tiempo me queda de vídeo? Pues no lo sé No lo sé Pero creo que tampoco mucho más Llevamos ya En simulación visual Llevamos 1, 2, 3, 4 partidos Es decir Un total de 7 por 4 28 minutos extra Vamos a seguir un poco más Al menos el partido de Newcastle Vale El partido de Newcastle No es el Newcastle No es el Newcastle multimillonario Es el Newcastle De luchar por no descender Es ese Newcastle Que está penúltimo Lo recuerdo a los señores de aquí De EA Sports Este Newcastle es último ¿Vale? Es último Es último Newcastle Señores de EA Sports A ver Voy a hacer Voy a hacer algunos cambios Voy a quitar a Skriniar Por ejemplo Vamos a poner a Fafana Vamos a quitar a Pajual Vamos a poner a Van de Beek Por poner jugadores Con Con más resistencia Bueno O por dar descanso Mejor dicho A los que tienen Mala resistencia Y vamos a poner a Martial Por Por Jadon Sancho Por ejemplo Un cambio por línea Y creo que Vamos De sobra para el partido Vaya Si no ganamos el partido Es porque el juego no quiere No porque haya hecho yo Estos tres cambios Newcastle Manchester United Mira que lo ha dicho Mira que lo ha dicho Este es el Newcastle Del defenso El que está penúltimo Dos a dos Dos a dos En fin La simulación rápida Y sus cositas Es que Es que Es muy difícil Ganar una Premier Con la simulación rápida Es muy difícil Ganar una Premier Con la simulación rápida Es muy Muy difícil Pero bueno chicos Esto es lo que hay Tenemos una Oferta ahora Por Aníbal Mechbrie No se quiso ir a Racing Se querrá ir Al Sheffield United Pues no lo sé Yo voy a aceptar la oferta Y si quiere irse bien Y si no pues nada chicos Yo avanzo un par de días más Llegamos hasta Leverkusen Alguna cosita Alguna oferta Alguna cosa Levit ha sido cedido Mira Pues ya tenemos ahí La noticia de Levit Que se irá cedido En En Enero Y tenemos algo más chicos No tenemos nada más Pues con esto Vamos a despedir El episodio De hoy Eh Bueno Es que no sé qué deciros Hemos hecho Hacemos lo que podemos Con la simulación rápida No se puede competir En simulación rápida hoy Empate contra el Arsenal Empate contra el Arsenal Y victoria contra el Brentford Una victoria en tres partidos Es lo que hay Hemos ganado en Champions Hemos ganado y goleado en Champions Hemos ganado y goleado También en Carabao Cup Hemos ganado los partidos Con la selección Yo creo que no nos ha ido Nada Nada mal En el siguiente episodio Más Champions Bayern Leverkus Se lo vamos por ahí Más Copa Más Carabao Cup Blackburn Rovers Más Premier Leeds Everton Y Fulham entre ellos Y Nada Pues mucha diversión Espero Con el más sencillamente Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dejáis un like y eso Y Nos vemos en la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!